Año nuevo, vida nueva, otro día pa' pelar billetera El peso que gano lo tengo embalado desde el cole, vivimos en guerra Lo dejamos todo en impuestos, yo no debería hablar de esto Nadie quiere ocupar un puesto, donde no hay garantía Pa' salir adelante en el chirrico, ve a menos los amigos Nos montamos la nuestra porque es el lugar donde nadie nos quita Así vivo tranquilo, y así rompo mi lengua Para estar ocupado, mientras jodo las reglas No podemos bajar la guardia en un mundo hostil No queremos calmar las ganas de dejarnos ir Por la calle cantar lo que hacemos, mientras vemos pasar días malos No seremos quienes no pudieron subir el peldaño, pasar en lo alto Nadie me verá caer mientras que en esta vida esté Consiguiendo lo que quiero sin tener nada que ver Plata, oro, un coche caro, basta un plato pa' comer Consiguiendo lo que quiero, basta un plato pa' comer Nadie me verá caer mientras que en esta vida esté Consiguiendo lo que quiero sin tener nada que ver Plata, oro, un coche caro, basta un plato pa' comer Consiguiendo lo que quiero, basta un plato pa' comer Esto pasa aunque no lo cuente, el futuro en el presente Que la fuerza me acompañe, que los retos se presenten A eso no hay que echarle mente, ve mirando siempre al frente Si no hay carros voladores, lo que vuela aquí es mi mente Demente, todo lo que siento, todo lo que expreso Más que una palabra que se lleva al viento Espero que perturbe a través del tiempo Grabaciones de canciones, regalías, por montones en la sencillez Está el placer, la riqueza en la mente Es lo que piensa del crash la gente Ey bro, no yo, quiero más que un coche caro que no falte pa' comer De Berlín a Leningrado, variedad en el placer No tenemos que gastar la reserva, nos tenemos que avispar más bien Con un rap vamos armando aquí un parche entre los tres Nadie me verá caer mientras que en esta vida esté Consiguiendo lo que quiero sin tener nada que ver Plata, oro, un coche caro Consiguiendo lo que quiero, basta un plato, ey, pa' comer Nadie me verá caer mientras que en esta vida esté Consiguiendo lo que quiero sin tener nada que ver Plata, oro, un coche caro, basta un plato pa' comer Consiguiendo lo que quiero, basta un plato, ey, pa' comer Ey Clement, dímelo pues Vente, vente, va lo que cueste, ando sin freno pero piloteao Floater RT de nororiente, zumba duro hasta pirateao Galante, misionero parlante, lucha sin guante Hacia adelante, el mismo de antes no Salí picante, más fuerte, más grande Hazlo, necesario, demuestra la garra Firme el corazón aunque las manos tengan llagas Ya o ya o tarde será, atardecerá sin llegar al final Corre tic tac, cuéntate darás Quien tiene palabra y quien mira pa' atrás Pacto hecho, vamos midi midi Al acto pecho firmado en graffiti Llama al flecho por si sale ficti Tupac pa'l hombre, para el niño Mickey Vivo friki en combo con mic Si pregunto andamos por ahí Empezamos solos, ahora somos mil La meta cerca no me voy a rendir Nadie me verá caer mientras en esta vida esté Consiguiendo lo que quiero sin tener nada que ver Consiguiendo lo que quiero basta un plato pa' comer Nadie me verá caer mientras en esta vida esté Consiguiendo lo que quiero sin tener nada que ver Consiguiendo lo que quiero basta un plato Modula, sube sin censura Apuesta a la vida sin pensarlo, el arte te compensará Procura andar con mesura El tiempo es de guerra que tu rifle sea y cantar Ver y bam, bam, bam